Nicolás Maduro aprueba la mayor ley contra la libertad de la historia de Venezuela. En su primer párrafo del decreto dice lo siguiente. Esta ley tiene por objeto establecer los medios y mecanismos para preservar convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y sigue el decreto hasta 30 artículos. La ley contra la libertad, en el artículo 4, prohíbe el pensamiento liberal y conservador. Censura total de redes sociales sin orden judicial, en el artículo 9. Prohibición de reunión, en el artículo 12. Y disolución de sociedades civiles en contra de políticas de Venezuela, en el artículo 14. Todo esto supone penas de 6 a 12 años de prisión. Gracias por ver el video.